Muy buenas tardes amigos, les quiero compartir esta oferta que realicé el día de hoy en la tienda de CVS. Las ofertas comenzaron el día domingo y van a estar vigentes hasta el día sábado. Así que yo no tenía planeado ir en la tienda de CVS, pero mi amiga me llamó y me dijo que las cobijas estaban al 75% de descuento. Y me fui aquí cerca de mi casa y dije, ¿para qué voy a gastar comprando solamente las cobijas? Mejor me armo mi compra de 75 dólares porque ayer o no sé cuándo fui y agarré un dulce y me dio el cupón de 15 off en 75. Así que el día de hoy me traje cuatro cobijas. Estas dice que tienen el precio de, aquí no dice, pero este dice que tiene el precio de 25 dólares y como está el 75% nos queda a 6.25. Y estas que tienen el precio de 30 dólares nos están quedando a 7.50 cada uno y estas están muy grandes. Estas casi no me gustan, las que me gustan más son estas y hay de diferentes colores. Entonces agarré cuatro desodorantes del Allspice que está en la oferta de gasta, 40 recibe 10 dólares en Extrabux. Cada desodorante tiene el precio de 8 dólares, estos tienen el precio de 8 y este que está aquí, el de barra, tiene el precio de 6.79. Compra uno y el otro a mitad de precio. Así que por los cuatro desodorantes fueron 23 dólares con 40 centavos. Agregue este producto del DREFT porque en la aplicación de iBOTA de mi mamá ahí tiene un reembolso de 4.50 para ese producto. Y me faltaba poquito para llegar a los 40 dólares, entonces agregue un bote de jabón Tide que está dentro de la oferta y tiene el precio de 12.99. Y para el Tide tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación. Para este producto pensé que teníamos un cupón de 3, pero no, no tenemos cupón. Entonces este por los son 6 productos fueron 49 dólares y centavos y agregué 4 cobijas, 3 de 7.50 y 1 de 6.25. Así que por todo eso fueron 74 dólares y centavos. Ahí se aplicó mi cupón de 15 off en 75. Y tenemos un cupón digital para los desodorantes de 5 dólares en la compra de 3, así que se aplicó ese cupón también. Y les voy a mostrar mi recibo cuánto fue lo que yo pagué. Y para estos desodorantes de Nespray tenemos reembolso en la aplicación de iBOTA. Son dos reembolsos que hay, uno de 2 dólares en la compra de uno y el otro es de 1 dólar en la compra de uno. Así que se aplican los dos reembolsos. Y les voy a mostrar mi recibo, cuánto fue lo que yo pagué. Ahí están las cobijas, 7.50 cada uno y el otro a 6.25. Aquí está el jabón DREF 12.99, el TIDE a 12.99. Aquí están los desodorantes, 8 dólares y el otro a mitad de precio, 8 dólares. Y el de barra a mitad de precio por 3.40. Aquí están los cupones que se me aplicaron. Ahí están. Utilicé mis 25 dólares en extra box que yo tenía. Y pagué 30 dólares en efectivo. Pero me regresaron mis 10 dólares por haber gastado 40 dólares en estos productos. Y la aplicación de iBOTA me regresó 11 dólares por los desodorantes. Y apenas voy a poner el recibo en la aplicación de iBOTA de mi mamá para que me dé el reembolso del DREF porque yo no lo tengo. Entonces en la aplicación de iBOTA estoy recuperando 11 de los desodorantes más 4.50 del DREF son 15.50. 15.50 más 10 dólares en extra box que me regresaron. Ahí son 25. Ahí ya estoy recuperando los extra box que yo utilicé. Y pues toda esta compra me está quedando por 30 dólares con 63 centavos. 30 dólares con 63. Se puede decir que solamente estoy pagando por las cobijas. Así que si ustedes tienen ese cupón de 15 off en 75 o de 10 off en 60. Junten sus cobijas con los productos que vayan a comprar para que les quede a un mejor precio. Así que aquí les dejo esta compra y es una compra muy fácil de realizar. Son solamente tres productos. Se puede decir el TIDE, el DREF y los All Spice. Así que vayan a buscar sus cobijas si les interesa y nos vemos en un próximo video.